¿Te gustan las skins bonitas? ¿Pero nunca tienes la suerte suficiente? Déjame contarte sobre los eventos de Skin Club. Gana puntos y obtén skins, cajas gratis en la barra de progreso o la tabla de clasificación. Únete a los sorteos y consigue entradas para los torneos de CSGO. ¿Qué estás esperando? Usa el enlace en la descripción y lleva tu inventario al siguiente nivel. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a abrir cápsulas, pero no unas cualquiera. Cápsulas que nos pueden dar pegatinas de miles de euros. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo. Vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y sí, chicos y chicas, acabo de hacer una auténtica barbaridad. Acabo de vender el AVP de la última operación para comprar... Bueno, este es el cuchillo, que si no lo habéis visto, está en sorteo en el vídeo de Skin Club. He comprado cápsulas de 2017. ¿Por qué has hecho esto, Black, chicos y chicas? Porque aquí, como veis, hay pegatinas doradas. Pues, chicos y chicas, hay pegatinas como la de Simple, que he visto que vale 8.000 euros. He visto pegatinas como la de KennyS, que valen 5.000, como por ejemplo esta de aquí. He visto barbaridades de dinero si me toca una pegatina dorada. Cada cápsula vale 25... bueno, más de 25 euros. Me he gastado más de 1.000 euros en este opening, así que agradecería de corazón que reventaréis el vídeo a like. Porque, oye, si conseguimos una pegatina dorada de Device, si conseguimos una pegatina dorada de los Miser, de Colcera... Y ya ni hablar de Simple, que no sé ni dónde está. Simple, compañeros, conseguimos esto, chavales. Me desnudo, me borran el canal, me la pela. Pero es que sería mucho dinero. Así que vamos al lío. Creo que es la apertura de cápsulas más cara que he hecho en año, chicos y chicas. Así que tengo mucho, 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 mucho miedo. Como sabéis, a mí no me toca nunca pegatinas doradas. De hecho, voy a ver, por curiosidad, cuánto vale la Azul de Simple de 2017. Está a 10 euros. Bueno, está bien, 10 euros está bien, la verdad, para ser una... Ay, ya he visto una dorada. Como os iba diciendo, chicos y chicas, a mí no me tocan pegatinas doradas. Creo que me han tocado dos contadas en miles de cápsulas abiertos. Por cierto, esta pegatina, 15 euros. De momento no vamos tan mal, de momento no perdemos tanto dinero. Y he dicho, tío, que se acabe ya esto. Si tenemos que hacerlo, tiene que ser a lo grande. Por lo tanto, he abierto la cápsula más tocha que hay de pegatinas. Posiblemente, esta sea la cápsula en la cual acaba de pasar Magic. Por cierto, dorado, seguramente sea esta la cápsula en la cual implementaron por primera vez pegatinas doradas. Puede ser, corregirme si me equivoco, por favor. Pero entendería que es por ahí el motivo del precio de la cápsula. Porque he estado viendo, como me toque la MSL dorada... O sea, mejor que no me toque la MSL, ¿vale? Que se me queda al ladito, porque como me toque ese hombre, en lugar de un jugador importante, a lo mejor veis que he hecho espuma por la boca. Si me toca a Nico, también sería una absoluta monstruosidad, chicos y chicas. Soy de otra pegatina de simple. Las arropamos, son 10 euros, hemos dicho. Que es casi la mitad del valor de la cápsula. Porque, claro, este Kiyosima me van a dar, a lo mejor, un paquete de pipas. Y, oye, lo recibimos, menos en nada. Pero a nosotros nos interesa lo bueno. ¡Flamy! ¿Qué es de tu vida, Flammy? Creo que estaba jugando en algún equipo, si no recuerdo mal. O sea, es que hay gente que, como digo, parece que ha abandonado contra el site. Pero no, ya simplemente no juega en Tier 1. Así que, chicos y chicas, vamos a ver si, por favor, tenemos la suerte de que nos toque algo doradito. Sería sensacional, sería increíble. Porque la suerte de la dorada, a muchos de vosotros os ha ido bastante bien con la dorada. Pero no sé por qué. ¿Por qué me toca la Dragon Lore de Subirid y no me toca una puta pegatina dorada que hay 100 veces más de probabilidades? Soy una persona que es conocida por hacer las cosas difíciles y las fáciles. No, o sea, ya se ve como juega contra el strike, que a veces me salgo con clipazos. Y luego veo un tío de espaldas y le fallo todo el cargador. ¡Ey, sí! ¿Qué ha sido de EY, sí? ¡Fua! Ya han pasado 3 o 4 doradas, eh. No me está gustando esto. Tenemos a Glaive. ¿Cuántas van? 8 o 16. Van 20. De leyendas nos faltan 5 cápsulas, chicos y chicas. Y luego nos meteremos al resto. Oye, D-Bice tiene que valer, ¿no? O sea, en plan rosa D-Bice. Oye, espero que... El valor de la cápsula es 26 euros. Oye, menos es nada, ¿no? Al menos luego... No sé si las conservaría, si las vendería. Porque tengo que hacer un vídeo de contratos. De hecho, este vídeo lo estoy grabando para el domingo. Y el vídeo del viernes que quiero hacerlo de contratos. Aún ni lo he grabado. Pero ya tenéis más ganas ese. No os voy a engañar. He tenido bastante más ganas. Así que nada, vamos a ver los Miser por aquí. Y creo que esta debería ser la última de leyendas o de las últimas. Fer, rosa. Bueno, bueno. Chavales, seamos sinceros. No nos ha tocado nada. Vamos a ver aquí. Oye, tenemos a Lowell. Sería increíble. Jugador español. Tenemos a Kenny S. Tenemos a Erraud. Tenemos a Stewie, por supuesto. ¿Qué más tenemos? De brasileños no me interesan. Y de estos tampoco, la verdad. Bueno, tenemos a un jugador que otro, ¿vale? Si es de Cloud9, muchísimo mejor. Porque sabemos una cosa y es que en NA hay mucho dinero. Y por lo tanto, si nos toca un jugador americano, eso que nos vendría muy bien. Para sacarle dolaritos a la gente de Estados Unidos. Que por cierto, no sé si he dicho americano, si lo he dicho así, os pido disculpas. Pero es que en España tenemos la mala costumbre de llamar a los de Estados Unidos americanos y al del resto de América latinoamericanos. Es una mala costumbre. Os pido disculpas por si ha sido así. Pero la lengua, ¿no? La lengua. ¿Qué iba a decir? Hablando de Estados Unidos. ¿Sabéis que G2 quiere hacer... ¡Uh, Kenny S. No es tan mal! Quiere, chicos y chicas, hacer un cambio a Estados Unidos. Que su equipo sea... O sea, se venda como norteamericano. Porque en LOL se quieren cambiar a la liga norteamericana. Y en Valorant también han pedido el cambio. En LOL siempre se lo han rechazado. Vamos a ver qué pasa con Valorant. De hecho, creo que es la dorada que más cerca se me ha quedado, tío. Y ahora acabo de pasar otra. Pero, ¿por qué me vacila el puto juego? ¿Por qué me vacila el puto juego? ¡Ah, tío! ¡Tío! ¡Tío! ¡Venga, va! ¡Por favor! ¡Por favor! Otra decepción, no. Y bueno, quería saber vuestra opinión en los comentarios, ¿no? ¿Creéis que Riot le va a permitir al tito... Claro, porque en G2... G2, por ejemplo, en Counter-Strike. Yo creo que no es lo mismo. Porque, claro, en Counter-Strike no va por franquicia. Por lo tanto, en Counter-Strike no podría hacer el cambio. Pero es que imaginaros a G2 en Estados Unidos. Es que se revienta a todos los equipos. Pero vamos, les hace un puto cisco. En ese caso, yo creo recordar que se reconoce un equipo por europeo, norteamericano, latino, lo que sea, por los jugadores. Si hay más jugadores de Estados Unidos, se conoce el equipo como norteamericano, por poner un ejemplo. Y si hay más europeo, latino, lo que sea, pues se reconoce que ese equipo es de ese continente. Pues, chicos, voy a poner lágrimas en mis ojos porque nos quedan seis cápsulas. Me he gastado mil euros y a lo mejor de esos mil euros, oye, me ha tocado una pegatina curiosa, pero dudo que más de 300 euros saque de todo. A lo mejor 200 y algo, 300, por ahí se quedará la cosa. Pero lo que queríamos, ¿no? Que era esa pegatina dorada. Me cago en tu puta madre. Es que encima no paran de pasar. Es que encima el puto Gabe Newell me viene con recochineo. Pero por Dios y la virgen que me he comprado la Steam Deck. De hecho, hablando del Steam Deck, tengo que hacer vídeos del Steam Deck. Que no he hecho vídeos, así que acaba de pasar otra pegatina dorada, ¿no? Me giro un poco a ver, yo qué sé, los filipinos que tengo aquí. Me salen 20 doradas. Cuando vuelva, que volveré. Como veis, es un cachondeo. Cuando vuelva, el lunes, me pondré de verdad a hacer vídeos del Steam Deck, ¿vale? Para hablar del tema que tenemos por aquí. Tenemos firmas de KennyS, tenemos firmas de Simple, de Shroud. Creo que también nos ha salido algo. Device. Bueno, a ver, ha habido cosas, ¿no? De Shroud, fijaros. ¿Cuánto vale la de Shroud? Yo creo que la de Shroud tiene que valer. Es un jugador que ya está retirado, ¿sabes? 7 euros. Pues tampoco se le quiere mucho. La de KennyS. Simplemente curiosidades, chicos y chicas. Vamos a ver. 11 euros. A KennyS se le quiere más, a pesar de que tampoco esté jugando. Y poco más, chicos. Ha sido una experiencia mala, pero al fin y al cabo la he compartido con vosotros. Así que espero de corazón que os haya gustado. Espero que os haya entretenido tanto como a mí. Si ha sido así, rebanse al botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.